¿Qué es los patrones de compra? Es como un descubrimiento en los datos tan fantástico y que deja tan buen lugar a los varones de mediana edad, pues salió en el Times en los años 90 y a raíz de ahí, pues en todos los libros clásicos y en todos los blogs, cuando se habla de búsqueda de patrones se dice, bueno, y uno muy curioso que surgió en Estados Unidos en los supermercados, bla, 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 es este. Bueno, pues que sepáis que esto no es del todo cierto. En realidad se trata de una simple correlación en los datos. Bueno, los usos que se han dado posteriormente han sido para optimizar patrones web, para optimizar la ruta de los usuarios en las páginas, para hallar los banners que debían de colocarse en las web, para recomendación, para clasificación de artículos. Y, como veremos, hoy vamos a anunciar otro uso que conocemos de las reglas de asociación. Bueno, respecto a la intuición de las mismas, como he comentado, vamos a utilizar el ejemplo clásico porque es el ejemplo más sencillo y que seguro que todos entendéis. Esta es una matriz de pedidos y los artículos que han sido comprados. Cada fila es efectivamente una cesta y toma valor 0 o 1 en función de si ese artículo cayó o no en la cesta y se compró. Las reglas se enuncian de esta manera, ¿no? Si tomate, entonces berenjena. Si una caña, pues entonces te dan una tapa. O sea, esta es un poco la lógica que hay detrás de las reglas. La enunciación clásica, bueno, pues tenemos un conjunto de literales que son nuestros productos y un conjunto que son efectivamente los que el conjunto frecuente o el conjunto de cosas que hemos comprado. Entonces, si alfa se enuncia de esta manera. Si alfa, entonces beta o alfa implica beta. Para trabajar con las reglas de asociación, los criterios que se utilizan para seleccionar las reglas que más nos interesan son soporte y confianza. Entendemos por soporte el número de instancias que cumplen con esa regla o también, en el caso de lo que veníamos antes, el número de casos en el que caña está en todos nuestros pedidos. O sea, un alto número. Una de las cosas, bueno, este es el soporte y la confianza sería el número de veces que ha dado el antecedente se produce el consecuente. Una de las cosas que sucede con las reglas de confianza es que, claro, si tenemos muchísimos pedidos y, disculpad, si tenemos muchísimos pedidos y muchísimos artículos, esto va a dar lugar a una matriz muy, muy grande sobre la que tenemos que trabajar, iterar muchísimas veces y esto, en principio, generar todos los ítems sets. Y sobre esos ítems sets las reglas supondría un coste computacional muy elevado. Sin embargo, a nuestro favor, en esta ocasión, tenemos el esparse. Obviamente, cuando vamos a un supermercado no compramos todos los artículos en una única línea, con lo cual vamos a tener muchísimos ceros que nos va a facilitar trabajar de forma incremental en la generación de las reglas y, por lo tanto, más rápido y eficiente. Existen múltiples formas o tipos de reglas de asociación. Como hemos visto, en el ejemplo anterior trabajamos con binarios, pero podríamos trabajar también con rangos o características de esas variables. Podríamos trabajar en una única dimensión, como vemos aquí, entró o no entró en la cesta o con varias dimensiones. Pues si tu nacionalidad es alemana y es en agosto, lo más probable es que estés en un hotel en Mallorca. Además, podemos trabajar en distintos niveles de abstracción. Es posible que queramos navegar en torno a descubrir reglas en el nivel de familias de artículos y luego sobre los artículos y trabajar así para descubrir patrones diferentes. Por ejemplo, las impresoras se venden con los cartuchos, cosas tan obvias como esta. Respecto de esta regla, que es tan evidente, voy a hacer aquí un pequeño inciso, aprovechando que os comento que una cosa que sucede muy frecuente cuando hacemos las reglas es que nos fijamos en las reglas que tienen mayor soporte y confianza y, por lo general, estas reglas son las reglas más evidentes, los cartuchos con las impresoras. Luego, lo interesante es escarbar un poquito para detectar esas relaciones que son un poco más interesantes de explotar, más desconocidas y que no resumen el comportamiento general para poder aprovecharlo en nuestros negocios. En este sentido, se conoce como el término de la trampa de la banana trap, porque los plátanos son los más vendidos en los supermercados en Estados Unidos y, entonces, cuando alguien de marketing coge las reglas, disculpad, yo vengo de marketing, con lo cual puedo criticarme, cuando alguien coge las reglas, bueno, pues ya está, los plátanos son los artículos más vendidos, vamos a poner todo el catálogo alrededor de los plátanos. Bueno, eso no es una buena idea, ¿no? Por eso debemos ser un poco más, en fin, meticulosos. Y una aplicación interesante es las reglas en el tiempo, ¿no?, para detectar cuáles son patrones frecuentes y cada cuántos se producen para aprovechar, pues, para enviar un newsletter y recordar que tienes que comprar las cartuchas de tinta o las cápsulas de café. Sobre la matriz que veíamos antes, podemos, perdón, disculpad, podemos generar ítems sets de distinto tamaño. La primera iteración sería generar ítems sets de tamaño 1, con lo cual tendríamos 7 artículos, ítems sets de tamaño 2 y así ir avanzando. Si cogemos caña y tapa, pues podemos ver cómo tiene una cobertura de 4 y que, bueno, si iteramos tendríamos 11 conjuntos de 3 ítems y 2 de 4. Y aquí hemos generado las reglas para estos tres elementos. Entonces, tenemos la cobertura, esto es que caña y tapa aparecen en 4 de las 10 operaciones y vienen acompañadas de manzana, un poco para compensar, en 3 de 4. Un poco así para que veáis un poco la intuición, pero luego lo veremos sobre un ejemplo algo más interesante. Esto es lo que os decía, que hay como dos etapas en el proceso. Primero generamos las combinaciones y luego extraemos las reglas que son interesantes y que cumplen con un umbral mínimo. Claro que, por supuesto, podríamos no fijar ningún umbral y generarlas todas, pero esto no es lo más eficiente, como os decía. Bueno, una de las reglas que también ayuda a hacer más eficiente el algoritmo y a trabajar de forma incremental es que si queremos tener dos o más elementos a la derecha y fijamos un umbral mínimo deben de cumplir las reglas con solo uno de estos elementos a la derecha, el umbral mínimo fijado. Con lo cual, si no lo hacen, nunca vamos a incorporar esos elementos a las iteraciones siguientes de más elementos a la derecha. Y bueno, os dejo con Miquel, que os va a comentar sobre un ejemplo. Sí, vamos a ver lo mismo que comentaba Claudia. Vale, lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿cómo se construyen los itensets frecuentes que es el paso previo a generar las reglas? Pues esta idea de aprovechar los itensets de tamaño anterior se llama, bueno, hay distintos métodos, pero más conocidos se llama a priori y se basa en esta idea, que es que si un itenset, un conjunto de itens, es frecuente, todos sus subconjuntos van a ser frecuentes. O usado de la forma recíproca, que sería, si un itenset no es frecuente, cualquier otro itenset que tenga este como subconjunto, pues no lo va a ser. O si lo podemos ver aquí en un gráfico, imaginaros estos itens, pues si el itenset 2.3, los puntos 2.3, conjuntamente ya no son frecuentes, no lo van a ser, cualquier otra combinación que incluya los puntos 2.3 no va a ser frecuente. Y eso nos da una idea de cómo construir el conjunto de itensets frecuentes, cómo construirlo de forma más o menos eficiente. Usando también que va a ser una matriz esparza y esta información. La idea sería, esto que detallamos aquí, pues sería empezar calculando los itensets frecuentes de tamaño 1 y después ir iterando. Mientras haya, después vamos a ver los de tamaño 2. Mientras haya itensets frecuentes de tamaño K-1, generamos los candidatos a itensets frecuentes a partir de los de tamaño anterior. Miramos, y si son frecuentes, pues los añadimos a la lista de candidatos de tamaño K, y si no, pues no los añadimos. Y eso se va iterando hasta que no hay, para la K, para la cual no hay itensets frecuentes. Es decir, en el caso peor, pues todos los itensets serían frecuentes, pues con mucho se iteraría hasta el total de producto. Pero normalmente se termina mucho antes. Y aquí, es importante recordar que la definición de frecuente la fijamos a partir de esta idea de soporte-confianza. Pues nosotros decidimos un número, que normalmente la dificultad es tener que escoger este número, a partir del cual, pues vamos a decir si un conjunto de itens es frecuente o no. Que es lo que decía Claudia, que si el número lo pones muy alto, pues al final tienes cosas muy evidentes. Entonces, el arte está un poco en jugar con este número. Bueno, aquí tenemos un poco de código, pero bueno, el ejemplo es muy estándar, más que el código. Si después nos sobra tiempo, quizá lo podemos ver, pero creo que puede tener sentido jugar un poco aquí. Vale, vamos a cargar un... Bueno, ya está ejecutado, de hecho. Pues cargamos el dataset de las compras. Imaginaos, en este caso tenemos estas cuatro compras. Se ha comprado primero tomate, cerveza, gamba, berenjena, cerveza, donut, tomate, berenjena, cerveza, donut y berenjena, donut. Ha habido cuatro compras aquí. Vale, luego a partir de estas cuatro compras, bueno, aquí hay un tema de convertir el set para que se usen diccionarios internamente. Pues aquí generamos los itens sets frecuentes de tamaño 1. Como vemos, son estos de aquí y vemos que se ha caído un item set. Creo que es la... Teníamos cinco y solo hay cuatro de tamaño 1. ¿Por qué? Porque hemos fijado el soporte mínimo a 0,5 y la gamba solo tenía un soporte de 0,25. ¿Veis? La gamba solo aparecía en una de las cuatro transacciones. Por lo tanto, pues como aparecía solo una cuarta parte de las veces, pues no ha pasado el corte que hemos fijado. Si vamos a probarlo con los itens sets de tamaño 2, lo podemos construir a partir de los itens sets de tamaño 1. Es decir, aquí la gamba ya no entraría. Y nos quedarían estos candidatos que son todas las posibles combinaciones. Y ahora lo que hay que mirar, pues es cuántas pasan el umbral mínimo de confianza. Pues como vemos, hay también alguna combinación, como sería donut tomate o berenjana tomate, que se han caído. Que ya no pasan el umbral mínimo y por tanto se van cayendo. Bueno, eso ya os da un poco la idea de que es un algoritmo que permite, pues sobre la marcha, ir construyendo los itens sets. Y aunque potencialmente podría haber muchas posibilidades, pues enseguida se van cayendo muchas porque hay muchos conjuntos que no son frecuentes. Y si lo ejecutáramos todo, tendríamos pues como el resultado, en este caso está aquí, pues tenemos itens sets de tamaño 1, de tamaño 2 y hay alguno de tamaño 3. Pues mira, aquí hay uno, que es berenjena, cerveza y donut, pues este aparece un 50% de las veces, pues todavía entraría como item set frecuente. Eso solo para enseñaros que es muy estándar y esto lo podéis encontrar por internet, no hay problema. Solo podemos citarlo porque es el uso, es el uso típico de las reglas. Luego, perdón, de, bueno, sí. Ahora, ahora sabemos cómo calcular item sets frecuentes, pero lo que nos interesa son reglas. Cómo tener reglas de estas de, si se cumple el antecedente, pues probablemente se cumple también el consecuente. Entonces, cómo construirlo, también como ha apuntado Claudia, pues la idea es muy parecida a la de los item sets, que dice que si una, si tenemos una regla con un solo elemento en la derecha, y ya no cumple el nivel de confianza deseado, puesto en las reglas que en la parte derecha hay este elemento, otras, pues ya no lo van a cumplir. En este caso, pues todas las reglas de estas de, si ya no tienen un nivel de confianza, todas estas no lo van a tener. ¿Por qué? Porque de hecho estamos ampliando la parte, la parte de hecho o consecuente, con lo cual es más difícil que se cumpla, y estamos ampliando la parte izquierda, con lo cual es más probable que se cumpla la parte, la parte izquierda, y de alguna forma estamos, la, el valor de confianza siempre va a ser menor. Entonces, con, a partir de este principio, ¿cómo se podrían construir las reglas de asociación? Pues, partiendo de, de, de los, de los item sets frecuentes que hemos calculado anteriormente, ¿qué hacemos? Pues, inicialmente nuestra lista de reglas está vacía, y ahora, para cada item set frecuente, ¿qué hacemos? Pues, generamos todas las posibles reglas con este item set, que hay solo un elemento en la parte derecha, ¿vale? Y miramos la confianza de estas reglas. Y, y, miramos. Si, todas las que pasen la confianza, pues ya las añadimos a, a las, a la lista de reglas. Y ahora, a partir de estas, de estas reglas, que han pasado, pues podemos construir la, las, la lista de, de reglas, con dos elementos en la, en la parte derecha. Y así podemos ir iterando hasta, hasta que, que no haya candidatos. Es decir, ahora, como tenemos reglas candidatas con dos elementos en la derecha, evaluamos la, la confianza de esas, de esas reglas. Y si hay reglas que, que pasan en el umbral de confianza deseado, pues, a, las, las añadimos a nuestra lista de reglas. Y generamos una lista de candidatos con tres elementos en la, en la parte derecha. Y así, ¿vale? Aquí también hay el, 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 el código de, del, de, de generación de reglas. También es muy estándar, también, bueno, lo hemos puesto aquí. Pero, bueno, no, no, más que nada, pues, ir un poco a enseñar, a contaros la, la idea. Y ver que esto que, que contamos con la intuición, pues, se puede, se puede programar fácilmente. Y ahora, vamos a, os vamos a enseñar el, el ejemplo, un ejemplo, más original de aplicación de reglas. Que, bueno, de hecho, es un poco la motivación de, de esta charla. Vale. Entonces, ¿cómo, como las reglas nos pueden ayudar en, en otros problemas? Y, por ejemplo, aquí las vamos a usar para un problema de, de predicción multiclase. O sea, multiclase quiere decir que, que tienes que predecir un, una, una variable desconocida que puede tomar, pues, distintos valores. ¿Vale? En este caso, para, para el ejemplo, hemos, como, como somos muy originales, hemos utilizado el dataset de los coches, que es uno de estos que, que están disponibles y que siempre se terminan con los mismos. En este caso, es un, es un dataset que hay, no sé, siete variables o seis sobre, sobre reviews de, de coches. Y, y el objetivo es predecir, pues, la, la aceptabilidad del coche. A partir de, de sus caltísticas, pues, si, si, si el coche, pues, está bien visto o se considera un coche bueno o, o, bueno. Entonces, las variables con las que vamos a jugar son, a precio, precio de coche, que tenemos dos, tenemos, a, el precio de compra y el, y el, y el precio de mantenimiento. Pero, bueno, más que precio, tendremos categorías. Tendremos si el, pues, si el, si el, si el, si es un coche caro, si es un coche mediano, si es un coche, ¿vale? La otra variable es, a, precios del mantenimiento, si el, pues, si el mantenimiento es caro o barato. Y luego, pues, características de, propiedades del coche, como puede ser el número de, de puertas, el número de personas, el tamaño del equipaje, y si se, si se estima que el coche es seguro o no, una clasificación de seguridad. ¿Vale? Entonces, este dataset, ¿por qué hemos utilizado este dataset? Bueno, por un lado, porque, pues, la variable para decir es multiclase, lo cual nos va a ir muy bien. Y por otro lado, porque las, las variables que vamos a usar, también, pues, son multiclase. Y eso no nos va a servir, porque las reglas funcionan bien, pues, cuando tienes variables que son, que son clases, que no son continuas. Si, si se tuviera varias continuas, pues, tenemos que hacer un paso previo de, de tramificar para, para poder, para poder usarlas. Va, entonces, aquí cargamos el, el dataset. Bueno. Y vemos un poco lo, lo que hay aquí, en este dataset. Ve, el dataset sencillo, pero pequeño, tiene mil y pico observaciones, de 700. Vale, y vemos que, que, que estas variables, esta es la variable que tenemos que predecir, y estas son las variables. Entonces, el, pues, ya vemos que, que cada una de las variables tiene cuatro categorías, tres, la voy a predecir tiene cuatro. Vale, bueno, bueno. Un dataset, eso, con todas las variables que tengo. Entonces, probaremos dos cosas. Primero, probaremos con un enfoque de toda la vida, o lo que se hace habitualmente, que es, pues, con un algoritmo de presión multiclase, en este caso, un, un random forest. Y después lo probaremos con, con las reglas y veremos un poco las, las diferencias. ¿Qué haríamos si usáramos Random Forest o cualquier otro clasificador? Pues crearíamos el clasificador, importaríamos el... Aquí nos encontramos con un problema, que es que esta información, estas variables no son números, sabéis que para utilizar los métodos a menos de la librería de SKLearn necesitas tener matrices numéricas, entonces tenemos un primer problema, que es que tenemos que codificar estas variables, aunque sean categóricas, las tenemos que codificar, y eso que parece un poco inocente, pues a veces te puede dar problemas, porque es un paso de estos, que tienes que ir con cuidados y si tienes un conjunto de entrenamiento con categorías distintas del conjunto de test, pues aquí puede haber problemas y hay que ir con un poco de cuidado. En este caso no nos ha pasado este problema, por tanto codificamos estas variables categóricas, pues las pasamos a numéricas, las codificamos, partimos del conjunto, partimos del conjunto entre una parte de training y una parte de test, entrenamos el modelo, y lo usamos para predecir, y miramos al final todo, miramos el acierto y vemos que con Random Forest se consigue un acierto del 0.95. O sea, muy bien. Creo que en este dataset la clase mayoritaria era un 70%, es decir, de por si ya tendrías un 70% porque con un algoritmo muy tonto de precio de la clase mayoritaria ya acertarías un 70%. Pero bueno, igualmente pues con Random Forest sin jugar con muchos parámetros y muchas cosas, pues se llega a un 95%, lo cual pues está muy bien. Vale, y ahora vamos a ver cómo lo haríamos con reglas de asociación. Vale, ¿cuál es la idea? A ver si, esta parte es como lo que os queríamos contar, la parte más original de la charla, a ver si lo podemos transmitir. Pues la idea es que a partir de las observaciones que tenemos en el dataset vamos a generar múltiples reglas. O sea, una observación te da muchísimas reglas con la parte derecha, la variable que queremos predecir, y la parte izquierda pues combinaciones de las características del coche. ¿Vale? Por ejemplo, pues cogiendo la primera observación, algunas reglas que podríamos construir son, pues si el precio de compra es muy alto, pues la aceptabilidad del coche es inaceptable. Todo esto son a partir de las características de la primera observación. O también podríamos construir la segunda, que sería, si el precio de compra es alto y la mantenencia es alta y el número de puertas es dos, pues claramente todas estas reglas, como son a partir de la primera observación, lo consecuente es el mismo, porque claro, es lo que tenemos. Pero un poco aquí, pues a partir de una sola observación podemos rellenar la base de reglas de muchísimas reglas. Y eso lo podemos hacer para todas las observaciones, la primera, la segunda e ir haciendo. Y luego, una vez tenemos todas estas reglas, pues ¿cuál sería el algoritmo? Pues sería, pues para entrenar, rellenar la base de conocimiento con toda esta información y para predecir, pues ¿qué hacemos? Pues igualmente, cuando predecimos, tenemos un montón de características que nos sugieren un montón de reglas, al menos la parte izquierda de las reglas, ¿no? Porque eso no lo sabemos, la parte derecha, pero sí que sabemos todas las características. Entonces, consistiría en buscar qué reglas hay que cumplen el nivel mínimo de soporte, porque fijaremos un nivel mínimo para creernos, para que no sea como un evento muy raro. Y para cada regla, pues cogeremos cuál es la predicción de más confianza. Y así tenemos, pues, otro método distinto para predecir la aceptabilidad. Es decir, si se cumplen todos los valores o los valores que tenemos en la parte izquierda de la regla, ¿cuál es el más probable que nos den en la parte derecha? ¿Vale? Aquí también tenemos el código. Tampoco quiero entrar en el detalle. Lo tenéis después, lo subiremos al repositorio y podéis mirarlo. Pero me quiero quedar aquí. Train es lo que os contamos, la parte de entrenamiento, pues sería para cada, cargamos del fichero con toda la parte de las reglas de entrenamiento. Para cada observación, ¿qué haríamos? Pues generaríamos todas las posibles reglas. Y vamos añadiendo a mesas posibles reglas, las vamos añadiendo a la base de reglas que ya tenemos. Y para la parte de predicción, ¿qué haríamos? Pues para cada observación aplicamos todas las reglas y al final nos quedamos con las predicciones, con los consecuentes que tienen mayor confianza. Aquí ordenamos y nos quedamos con los que tienen mayor confianza. Y el resultado va a ser, pues, como predicción, la clase, la categoría que tiene mayor confianza. Aquí os lo podemos enseñar. Aquí os lo podemos enseñar. Y más. Vale. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? No tomo el vino. ¿Cómo? A lo mejor aquí va a... No has parado el tránsito, claro. Sí, pero lo he puesto. No, pues esta. No, es una suerte. Jolín. Ah, porque me falta el 30. Entrenamos. Vale, pues aquí tenemos la base de... Aquí, ¿qué vemos? Pues hemos entrenado el conjunto con todas las reglas. Y aquí, esas serían las predicciones. Entonces tenemos, yo qué sé, que para esa observación, la predicción ha sido la clase... Aquí tenemos cuál era la real. La realidad, en este caso. Bueno, es una aceptable y la predicción ha sido una aceptable. En este caso, pues aquí nos equivocamos. Pero en todo caso, lo que vemos es que a partir de un chiste basado en reglas, se puede usar para predecir. Y... ¿Cuál es el resultado que conseguimos con este ejemplo? Bueno, pues aquí vemos que el acierto que hemos conseguido es del 89%. Es decir, funciona peor que el modelo de Machine Learning. Pero bueno, igualmente, pues es un resultado bastante bueno. Y eso, pues ¿qué te da eso? Pues te da que tienes, por ejemplo, dos formas de predecir lo mismo, pues ya podías construir como un ensemble combinando los dos. Te da como un punto de vista distinto para poder enfocar este problema de predicción. Y luego hay otra cosa muy interesante, que es que ahora hemos visto cómo se puede predecir usando reglas. Pero como al final tenemos un montón de reglas, es muy sencillo utilizar las reglas para otras cosas. Por ejemplo, si en vez de querer predecir una clase, tuvieras un problema como de recomendación, donde tuviéramos que predecir varias clases, sería tan sencillo como permitir, en vez de quedarnos con la mejor regla, pues permitir quedarnos con las reglas, con las n mejor reglas. Y luego pues ya teníamos que este enfoque sirve para recomendación. Os lo voy a enseñar muy rápidamente. Si aquí en vez de poner que solo queremos una recomendación, un output, una selección, pues ponemos, por ejemplo, tres, y lo volvemos a ejecutar todo. ¿Veis? Ahora los resultados, en vez de devolvernos una sola previsión, pues nos dan tres. Nos dicen que los tres más probables serían aceptable, aceptable y bueno. Entonces, pues un poco lo mismo, o lo que hemos aprendido con las reglas, es que es un método que con pocos cambios es muy versátil y te permite jugar con esas cosas. No, 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 un poco por recapitular un poco por qué traemos esta medida, que es un algoritmo clásico en la era actual, ¿no? Es un poco porque son algoritmos muy robustos, que se implementan muy rápidamente, que es un código muy sencillo, que lo podemos interpretar muy fácilmente y que nos van a dar la pista también para implementar sistemas, como decía Miquel, híbridos y funcionan bien casi en multitud de casos y para problemas muy distintos, ¿no? Y bueno, un poco, daros las gracias por venir y espero que no caigáis nunca en la trampa de los plátanos y nada, pues eso, si tenéis alguna cuestión y queréis preguntarnos alguna cosa, estamos a vuestra disposición. Y bueno, la presentación y los notebooks estarán en los repositorios y os lo enviamos a Chaviar. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Habéis hecho, no sé si existen ya paquetes, bibliotecas que te faciliten hacer esta otra asociación, que hayáis buscado, si hayáis encontrado, y si no, ¿habéis pensado en crear una biblioteca sobre esto? ¿Desde qué hable, a lo mejor? Porque yo cuando miré no había muchas, no sé si vosotros os habéis mirado. Creo que sí que hay alguna librería de reglas. Sí, es interesante, pero hay que hacer como muy manual, ¿no? No es como un modelo, pa, y ya está. Sí, claro, eso ha sido como una idea que hemos tenido, que hemos ido desarrollando a partir de varios proyectos. Sí, se podía pensar en hacer algún, no hemos tenido tiempo. ¿No habéis visto ninguna? No. A ver, hay el estándar de reglas, hay algún paquete, que no hace falta usar todas esas funciones, pero no la aplicación esa para, o al menos la aplicación no la hemos visto. Sí, hay un paquete muy popular, pero hay otro lenguaje, que es normalmente el más conocido cuando buscas documentación sobre reglas, pero en Python quizá no existe uno que sea como el estándar. Bueno, eso, que esa charla puede parecer un poco atípica, pero no sé, ha parecido que, aunque es un tema, pues, ya muy clásico, pues, creo que a veces es interesante ver otra vez que lo clásico, pues, te sirva. Y, por ejemplo, eso que hemos visto, que nos sirvieron mucho porque, como es un método que no hace falta codificar las variables, porque se comen las variables tal cual, no hace falta, ya habéis visto que no eran numéricas, pues, ahí te ahorras posibles problemas que puedes tener de codificaciones o cosas raras. O sea, es un método que estás muy cerca del dato, y entonces, incluso para ver cosas o detectar fallos, pues, va muy bien. No sé, un poco la idea que es que íbamos transmitir. Cuando tengáis que trabajar en un problema, pues, buscar si hay alguna cosa muy básica que también os ayude. ¿Alguna pregunta más? ¿Habéis comparado el modelo del Random Forest con el vuestro para ver si los casos que detectan mal son los mismos, por ejemplo? Aunque sean menos del Random Forest, ¿se coinciden los mismos coches? ¿Son coches raros o cosas así? Esto lo hicimos, no para este... No para los coches. Pero en un caso real, efectivamente, utilizamos las reglas para cubrir esos casos que Random Forest no funcionaba bien. Y conseguíamos mayor precisión. Con lo cual, pues, esto es el típico caso de que aplicas Random Forest, que da un porcentaje de acierto que te satisface, ¿no? Pero cuando detectas que, efectivamente, hay clases que no las pedices bien y no sabes un poco cómo arreglarlo, pues, utilizamos reglas de asociación para ayudar en estos casos y mejorarla. O sea, que quizá como solución única no sea la mejor, salvo que estés en el caso del supermercado y tal, ¿no? Salvo que estés en ese entorno chiquitín, pues, quizá no sea la solución única, pero es interesante para complementar. En cuanto a gestión de memoria y velocidad, ocupas a los modelos generados, porque, claro, si tú tienes que guardar todos los antecedentes, consecuentes, a lo mejor son muchos sets, ocupan mucho. Y en cuanto a velocidad, ¿cómo es respecto a lo mejor? Es decir, es un dataset muy grande, es más lento, más rápido, se come la memoria en el modelo, se come menos, también, pues, es importante para productificarlo, ¿no? Claro, a ver, lo usamos, bueno, en otro proyecto hemos usado eso, sí que ocupa mucho el objeto en memoria, con todas las reglas, pero no hemos tenido problemas, bueno, no hemos tenido problemas de rendimiento. Claro, en Random Forest, pues, te guía más rápido, probablemente, pero, claro, en Random Forest, pues, no te sirve para todos los casos. En el caso que estoy pensando ahora, pues, era más para un problema de recomendación, y, claro, ahí en Random Forest ya no te sirve. Y después, pues, habría que encontrar estrategias de, no hace falta quedarte con todas las reglas. Si hay alguna que ya ves que es muy mala, pues, ya la vas quitando, ¿no? Es más tiempo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.